¿Eso que nos vamos a llevar para allá? ¿Qué? El jamón ese. ¿No vas a hablar con los compadres, ya? ¿Eh? ¿Cuándo vas a hablar con ellos? ¡The King of Fighters! ¡Oh, man! ¡Cumbá, dude! ¡You broke my hand, my boy! ¡Oda Select! ¡You sure did work my hand! ¡Oh, that's a bad match with Bakuma! ¡Oh, God! ¡Sou-Ryu-dan! ¡Sou-Ryu-dan! ¡Ah! ¡Oh, God! ¡Sefa-yited! ¡Okay! ¡Sou-Ryu-dan! ¡Oh, God! ¡Hinryu-enki! ¡Hin-jiagun! ¡Shou-ken! ¡Shé-ha-ken! ¡Shé-ha! ¡Shé-ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡My boy Nameless! Come on dude Calm down, calm down Oh Rage queer like a motherfuck